El cario le brincó la fila Pa' componer un corrido Pluma y papel hace falta Para cantarle a un amigo Hay que afinar la guitarra Hay gente muy aventada Pa'l negocio de la mafia Así comienza la historia Del hombre a quien me refiero Es el gordo de Sonora Que nunca navega el miedo Conoce bien el terreno Controla bien el gobierno En su trocona del año Con motores arreglados El gordo pasea contento En su trocarram del año Junto con su amigo el peca Siempre el negocio cuidando Soy de Nogales, Sonora Donde me paseo tranquilo Lo soy de clase corriente Nunca se metan conmigo Un consejo pa' la gente No traicionen a un amigo De a dos o tres toneladas De marihuana les paso A todos y todos los gabachos Mi merca les ha gustado Por eso siempre se espera A que llegue mi mandado Federales de caminos Ya me han de estar esperando Pa' protegerme la carga Que va para el otro lado Son dos o tres toneladas Que me vienen escoltando Ay, queda muy gordo de Sonora, viejo Gracias a mi compa Chuy Alday Y a los sucesores Buenos amigos de ese tiempo Gracias, viejo Composición de mi compa Chuy Alday, viejo Ay, quedó